Buscan detonar la calidad en carnes mexicanas. El sistema TIF nació hace 63 años y el día de hoy es parte del patrimonio de México, una herramienta fundamental para garantizar la inocuidad de los alimentos que consumen nuestras familias y un instrumento de suma importancia para alcanzar el éxito internacional a través de las exportaciones. Para el gobierno del estado, la industria alimenticia es un sector a potencializar en la entidad. En Yucatán sabemos de la importancia de seguir respaldando a este sector, porque empresas importantes como Kekeem, que exporta a exportadora de carne de cerdo de México a mercados como Estados Unidos, Japón, Hong Kong o el grupo Bachoco, una de las empresas mexicanas más grandes de producción de pollo y productos derivados, son activos fundamentales para nuestra economía. Por ello, la importancia de seguir generando este tipo de convenciones, donde por medio del intercambio de experiencias y proyectos, se busca mantener la calidad de los productores de esta industria. Nuestro evento también cada año es más fuerte. Para esta ocasión hemos preparado un gran programa de conferencias que iniciamos el día de ayer con las magistrales participaciones de la compañía Nielsen y Catón. Para hoy escucharemos y aprenderemos sobre la inocuidad, la política pública y presupuestal, preferencias del consumidor europeo, mejoramiento de productos cárnicos, casos de éxito de la industria alimentaria nacional e internacional. Es así como se deja en claro que conocer las tendencias en los esquemas de certificación a nivel nacional e internacional ayuda a ser más competitivos.